Me salvaste Simosa Me voy a plantar para cubrir esa puerta, pero necesito que me cubras aquí a la izquierda Simosa Cubre toda esta puerta aquí donde estoy yo Pero ahí no me vas a cubrir mamaguedo, tienes que venirte para acá Ahí viene Simosa Lo dejaron espejado Ahí vienen entrando Van a dar la vuelta, van a dar la vuelta Patricio Por aquí, por aquí Por aquí, por donde estoy yo Oh, tiré un granado Fuck No alcancé a salir wey Vamos, ese electro lo va a tener que degradar wey A soldado raso pelapapa Marico, si estoy es embraguetaísimo aquí Mira, granadita wey Te voy a dar una pala de cavar trinchera y te voy a lanzar por el frente Y lo mandas a Verdun Sí Marico, maté a uno que venía en trailer caroteé Y maté a otro Ese era amigo No, no, no Estabas tú conmigo ahí, marico ¿Lo alcanzó este motor? Claro A ver si me jodieron A ver si me jodieron Solo con contra del mundo ahí Y dos entradas por... No Oye, a tu izquierda Simosa Mierda, apreté la tecla Windows Jajajajaja Enraigame cuando te muevas Este es tu pero este para acá wey Tanks, no ponadte tu cabeza usado Pero coookoomu Hijo, me poned a ponerle asiento Tengo que salgar a tu cabeza, y entonces yo lo lo canto Reverse Psicology only works if you have Psicology Verga, ¿están a tiros de granada? Oh, ¿están tirando uno? Vente 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 Vente, vente Parece que Patricio agarra un rifle anti-tank Mira, avísame cuando te muevas Ponte para el lado izquierdo, de la edificio ¿De la izquierda? Sí, en serio Acuérdate que yo siempre voy a estar tratando de cubrir El lado opuesto ¿Sabes? ¿Sabes el edificio donde salimos? Ajá Mira, están llegando como de las 11, ¿viste? ¿Desde la brújula en qué sector están? Yo estoy al sureste Están como en el sureco Ok, yo ando por ahí también Vente de tu camino, Belle Wolf Esa es la derecha No tengo viciar, viciar falla, moza Esperamos, has visto a la tres caballeta de la abierta De la segunda tanda Ok Reloading Sí, el edificio grande en la frente, ventana a la izquierda, arriba. Segundo piso... ¡Ahí está! Justo en el árbol. Lo vi. Simoza, está en el árbol... Justo en la ventana del árbol. Tengo un ángulo, weón. Yo tengo aquí de la metro de la derecha, pero... Pero... ¡Pero! ¡Maldrudo! No, como el propio ojo, este. ¡Maldrudo! ¡No, no! ¡Estamos mal, estamos mal! ¡Estamos mal, estamos mal! Ahora es un francotirador, weón. ¿Dónde piensas que está ese Whisky Jack? Oh, yo sabía. Pero eso fue una metralleta que me disparó. ¡Qué suma! ¡No! ¡Mala! ¡Sniper, maricón! Simosa, en la casa al frente, en la casa al frente. ¡La destruida, la destruida! ¡Nah, huevona, me cosieron, huevón! Sí, en contacto a la derecha. Sí, ahí pasó uno, detrás de la casa. Pero son aliados. No, son aliados, perdón. Cubre la izquierda. Ok, vamos por allá. ¡Oh! ¡Balazo en la cabeza, huevón! Envía hasta el sacrificio, Simosa. ¿Viste? ¿Viste el MG como está cosiendo al chamo? Al tipo este que salió ahorita. Está al final de la calle en un bunker de... de... ¿Cómo es que se llama? De sacos, de sacos de cemento. ¡No! Dirección, Sur Whisky. Coño, al final de la calle, marico, para ver. No... 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 ¿En qué dirección está? Sur Whisky? Ni... 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 Sí. Norwisky, ok. Marico. De carajo se atravesó en frente. Habla. Mira, granada, granada. Vienen de aquí, si hemos hecho el otro lado de la calle. Del sur. No, repliegate, repliegate. Ya, déjame dejarle una granadita ahí a esos putos. No sé de dónde, porque todavía no habían llegado. A ver. Atacar objetivo. Mira esa mierda, llegó la banda ahí, Simosa. Ojalá que me dé chance de salir plantarme. Atacar el camión. Tírale granada, tírale granada. Tío, bebé. ¡Toma! Yo... No, morí como un héroe de la madre. ¡Morí como un héroe de la madre para nosotros! Yo solo con mi subfusil aguantando todo un batallón. Patricio, ayúdame. ¿Dónde estás? No te veo. En el respawn con Simosa. No, Simosa murió. No te veo, Electro. Capitula, Electro, capitula. ¡Morí como los valientes ahí, Simosa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Oh, me mataron, güero! ¡Ay, coño, la madre! ¡Ella está con calambre, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre! Sufríe el invierno. Aquí estoy, Mendol. ¡Sí, hombre! Ahí estoy con ustedes. ¡Achántalo! Uno nuestro a las 12. Hay cortina de humo ahí. Voy a plantarme aquí. Mira, aquí, aquí. Ajá, Ángeles, que estás entrando a ese edificio grande que tenemos enfrente. ¿A la derecha? Sí. Veo el coñazo de humo. No se ve nada, güagón. Quédate atento ahí, listo. La primerita figura que veas, vuélalo. No se ve nada, güagón. Recargando. Chao, pero los dos se pusieron ametrallados ahora, güagón. Sí, es que no estaba desocupado el otro es not. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Ese mamahuevo. El enemigo. Está detrás de la baranda de la casa al frente, decimos. Ahí entraron. Ahí están entrando por la puerta, chica. No, ese, ese. No, ese, ese. No, ese, ese. Oh, el sniper está en el segundo piso. Ahí lo vi. Está en el segundo piso, decimos. En la ventana. Ah, pero... En la puerta chica que está ahí de ese edificio. No. En el segundo piso hay una ventana. Agáchate, agáchate, te tiene a mira. Marga, no podemos cambiar posición, chamo. Tendríamos que respanear en otra parte. No hay otro sitio. No hay otro sitio. Epa, escucho paso, escucho paso del otro lado de la pared. Me tiene casero, güey. Güey, Robert, dentro del edificio, encuentro una posición elevada para disparar, güey. ¿Qué salió aquí, güey? Mira eso. Te lo estoy diciendo, güey, no van a coger. Bueno, repléjate, güey. Estoy llegando a la calle. Surre por ahí, Ramón. ¡Cruzó la pared, cruzó la pared! ¡Me pegaron! ¡Me pegaron! ¡Electro, no hay dolor! ¡Truck on fire! ¡Oh! ¡Es la cabeza, güey! ¡Muy! ¡El único que no se salva de nada es Patricio, güey! ¡Me han llegado todos hoy día! ¡Estoy de casero! ¡Estoy de flanquear, pero no se salva de nada! ¡Sobreviví y hoy, tezimoso! ¡Oye! ¡Estoy de miedo! Hey, Beowulf, cuando empiezan a llegar cerca de la escuela, Down here is the perfect spot. Necesito mi... ...mi metralleta de arma 3, güey. ¡Oh, ya! ¡Te digo que no se sobreviven Patricio! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Por amigo, desde el mismo juego! ¡Por amigo! ¡Sí! ¡Friends! ¡Vamos, afronta de izquierda, güey! ¡Vamos! ¡Electro! ¡Lo dejaron, fue pegado! ¡Vale, explosivo! Hey, Beowulf, check this out. Oh, the far corner? ¡Yeah! ¡Yep! ¡Hay alguno que se planta aquí abajo del camión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patricio, cubrame! ¡Vamos! ¡Por aquí sí me convence más la vaina! ¡Tenemos que llegar a la otra cerca! ¡Ok! ¿A la otra cerca? ¡A la otra pared, a esta! ¡Ay, pero no hay por dónde pasar! ¡No se puede entrar aquí! ¡No! ¡No! ¡No hay por dónde pasar, güey! ¡Aquí nos atacamos! ¡Ponte aquí, Electro! ¿Dónde? ¡Electro, Electro! ¡Electro, aquí! ¡Ponte aquí! ¡Qué buen mapa! ¡Sí! ¡Está súper entrete! ¡Ese mamá huevo ahí me... ¡Ese mamá huevo ahí me bloquea! ¡Sí! ¡La funeta, la squad ahí! ¡Sí! ¡Estoy entrando! ¡Estoy entrando! ¡Estoy entrando! ¡Es un lindo mapa! ¡Hay un buen lugar para cambiar! Cuando los alemanes acorreran a los rusos al final ¡Así como estamos ahorita! ¡Ah! ¡Es el bullying junto! ¡No! ¡No! ¡No suprime! ¡Efectos! ¡No! ¡Nos! ¡Ya está ahí! ¡Y el puro brazo, el mío weo! ¡La rata fascista de Kizzilov! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero ya va! Kizzilov entró para el otro equipo ¡Sí! ¡Vamos contra Kizzilov! ¡Kizzilov pero eres una mente, champ! ¡Le vamos a dar su trozo! ¡Memoria! No hay... El E.Wolfers, no es fácil El E.Wolfers, no es fácil Te vamos a dejar tu trozo de pastel que hicimos El E.Wolfers, replegate, que ya tengo que defender esa posición Pues el rato y yo, Simo, eh El E.Wolfers, replegate Bueno, ahí voy, malico, voy para atrás Cuidado, E.Wolfers, tus voces O sea, sin voces, detrás del camión hay uno Detrás del camión hay uno Ahí tienen una granada En la segunda planta del edificio donde están recostados Están llegando, están llegando Se metieron en ese edificio Siiba, pulga el hum P CUJI la pulga del estrés Si Berguet el humo y crucycle por atrás 3 minutos para terlo E.Wolfers ¿dónde esperes? Ah ya he visto cuidado, petrol del teléfono El que era el que estaba apuntando Me salvaste, Patricio No había visto ese mamagüeo por donde pasó Y no, y estaba a punto de disparar Si, si Qué rico eso cuando te matan Mira, en el edificio Está Patricio, arriba, Electro En la ventana, arriba Amor, es el último tique Electro, hay uno en ese edificio No, no te pierdas de mi Me pegaron a alguien recientemente de la ventana No, no, no ¿Dónde era yo? Ahaaaa Todos contra Kisilo Por favor Ven y este Electro, ¿cómo no me trae ahora? Que ese que estaba atacando Ya sabes que estoy aquí No importa, tienen dos y otros una zona de camp Entonces, bien, buen llamado No, 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 ahí me vuelan la nariz Están a mover ese tanque, pero ¡Ay! ¡Que último es la tabla, Dios mío! Electro. Ven ahí para que haya un tipo... Ven ahí para que eres el último Electro ¡Sale de las calles! ¡Frente, frente Electro! Dr. Von Stock, ¿qué es también? A la derecha No es su madre ¿Te mataron? Sí, güey El gran oso ruso te mató Big russian vio Morimos como los varones, ah, pero queda otro tipo Quedan dos Tres quedan Veo cuatro Filtrado bien, Kisi Mierda, ganamos, echamos, qué bola Mente con los rusos, güey Bien Viene hecho Kisi, lo por traidor Claro Oye Jajaja 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 Jajaja